En estos momentos, mencionaremos a nuestros invitados especiales. Damos la bienvenida a la señora Alma Sofía Carlón de López, presidenta del sistema DIF Sinaloa. La profesora Lorena Álvarez Gámez, delegada de la SEP en Sinaloa. Al profesor Trinidad Peñuelas Castro, subsecretario de Vinculación Social de la SEPI. Al doctor Gómer Monárez González, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Al profesor Bernardo Vega Carlos, subsecretario de Planeación Educativa de la SEPIC, quien es acompañado por su esposa, la señora Janet López Sánchez. Al doctor Anatolio Lugo Félix, coordinador de Programas Federales para la Educación en Sinaloa. El profesor Víctor Hugo Chávez Gallardo, coordinador estatal del programa Escuela Segura en Sinaloa. Al profesor Jesús Humberto Zazueta Félix, coordinador del Centro Cultural del Magisterio Sinaloense, profesora Agustina Achoy Guzmán. A la licenciada Minerva Solano Moreno, en representación de la licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora del Instituto Sinaloense de la Cultura. A la licenciada Rosa Elvira Ceballos Rivera, jefa de los Servicios Regionales de la SEPI. A la licenciada Mayra Verdusco, directora de Recursos Financieros de SEPI. En este momento, cedemos el uso de la voz al profesor Trinidad Peñuelas Castro, subsecretario de Vinculación Social, en representación del doctor Francisco Frías Castro, secretario de Educación Pública, para dar la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Así sí escuchamos. Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Señora Alma Sofía, compañeros de la Secretaría de Educación, señora delegada, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias, señores, reciban el abrazo afectuoso, cálido y con mucho cariño de nuestro señor secretario, el doctor Francisco Frías Castro, quien por cuestión de agenda no nos puede acompañar esta tarde. Y sé que le va a pesar un poquito, porque él tenía mucha ilusión de escuchar a todos los niños. Por eso vamos a filmar, por eso vamos a grabar todo el evento, para que haya una evidencia importante de ello. Señora Alma Sofía, la obra humana de nuestro señor gobernador se materializa en actos como el que usted va a disfrutar esta tarde. La obra humana de nuestro señor gobernador se extiende a todas las escuelas y a todos los niños de lo largo y lo ancho de nuestro estado. Tiene usted enfrente a alumnos de 35 escuelas del centro del estado. Aproximadamente mil niños que entonarán canciones de dominio público, canciones populares del repertorio de la música mexicana. Estamos muy contentos de llevar a cabo acciones como esta, porque no solo cumplimos con el objetivo de culturizar a nuestras nuevas generaciones, sino además cumplimos con un objetivo muy importante que es el de sensibilizar. Porque no hay acción que impacte más en el ser humano que las manifestaciones artísticas que sensibilizan, que le ayudan al ser humano a poder elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo bonito y lo no tan bonito. ¿Verdad maestra Minerva? Que usted sabe mucho de eso. Pues le damos la bienvenida, de verdad reciba con mucho cariño el aplauso afectuoso de todas las personas que estamos aquí presentes. Muchas gracias, el agradecimiento fuerte para los maestros y para los padres de familia que apoyan esta actividad. Muchas gracias profesores y muchas gracias señores, señoras, madres de familia aquí presentes. Buenas tardes, bienvenidos. Para dar la exposición de motivos, nos acompaña el profesor Víctor Hugo Chávez Gallardo, coordinador del programa Escuela Segura en el Estado de Sinaloa. Señora Alma Sofía Carlón de López, bienvenida, presidenta del sistema DIF Sinaloa. Invitados especiales, compañeros directores, directoras, jefes y jefas de departamento, muchas gracias por su presencia y su apoyo. En especial a la subdirectora y jefa del departamento de educación primaria. Estas son escuelas primarias, estatales y federales del municipio de Culiacán, en este caso de la ciudad de Culiacán. Bueno, también tenemos de Aguaruto, de Aguaruto también están aquí, que es parte del municipio. Estimados jefes de sector, supervisores, directores de escuela, maestros, en especial a los directores corales de cada una de las escuelas participantes. Esta estrategia tiene como uno de sus propósitos fomentar la convivencia entre padres e hijos. Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a los papás y mamás, a la familia y a los niños, que son los protagonistas de esta hermosa estrategia. Muchas gracias a la familia de todos estos niños por hacer posible esta sana convivencia. La Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Subsecretaría de Vinculación Social y del programa Escuela Segura en Sinaloa, promueve la estrategia A que la canción, Música Mexicana en la Escuela, y el himno oficial del Estado de Sinaloa. Hasta la fecha, se han presentado muestras masivas de coros en Choys, Los Mochis, Guasave, Nabolato, Badiraguato, Culiacán, Concordia, Mazatlán, Rosario y Esquinapa. Y por vez primera, los tenemos aquí en las propias instalaciones, en esta hermosa Plaza de los Valores de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. En este evento participan más de mil alumnos de 30 escuelas de educación primaria del municipio de Culiacán. Estos niños y niñas entonarán en un solo coro las canciones que nos identifican como sinaloenses y como mexicanos, siendo producto del profesionalismo de maestros y maestras de grupo y de educación artística, que se han capacitado previamente como directores corales, como parte de las acciones del programa Escuela Segura, y que, posteriormente, han puesto en práctica lo aprendido formando grupos corales en sus centros de trabajo. En Sinaloa, se han conformado más de 4 mil grupos corales en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, incorporadas al programa Escuela Segura. Son excelentes los resultados de esas intensas jornadas de capacitación, en las que siempre hemos contado con el liderazgo, la entrega y la mano amiga del maestro Jesús Humberto Zazueta Félix, coordinador del Centro Cultural del Magisterio, Agustina Achoy Guzmán, y de un grupo de distinguidos maestros de música. Sinaloa ha participado en los tres encuentros nacionales de grupos corales, permaneciendo a la vanguardia en la implementación de esta estrategia. El gusto por la música mexicana, que se impulsa con las voces Escuela Segura, es un elemento no menos importante al permitir preservar nuestro patrimonio cultural con la participación directa de las nuevas generaciones. Mil gracias a todos los que hacen posible esta demostración masiva de coros, a que la canción, música mexicana en la escuela, a jefes de sector, supervisores escolares, asesores técnicos, directores de escuela, maestros de grupo, maestros de educación artística, padres de familia, enlaces del programa Escuela Segura, y desde luego, autoridades del gobierno del Estado de Sinaloa, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y un reconocimiento especial por un apoyo que también nos brindó el Honorable Ayuntamiento de Culiacán y otras instituciones de educación para hacer posible este evento. Los invito a disfrutarlo. Muchas gracias por su presencia. Daremos ahora la bienvenida a las escuelas participantes en este coro. A la Escuela Primaria Federal Solidaridad Guadalupe Ramírez Aguilar A la General Antonio Rosales Escuela Federal Francisco Zarco Gustavo Díaz Ordaz Margarita Maza de Juárez Felipe Ángeles Distribuidores Nissan Número 64 Pablo de Villavicencio Ejército Nacional Ricardo Flores Magón Ignacio Allende General Ramón F. Iturbe de la Zona 10 Agustín Melgar Benito Juárez Gonzalo Montero Carrillo Héroes de Sinaloa Héroes de Sinaloa Héroes de Nacosari General Ramón F. Iturbe de la Zona 09 Agradecemos también la presencia de las primarias estatales Ruperto Verdugo Palazuelos Licenciado Adolfo López Mateos Ramón F. Iturbe Club de Leones Número 4 Gabriel Leiva Solano y María Díaz Olivas Agradecemos también a la Zona 020509101051217 y 51 de los sectores 4 sector 7, 9 y 12 y también del sector 16 de primarias federales de la Zona 19, 20, 21 35 del sector 4 y 6 sector 5 de primarias estatales y como lo mencionó hace un momento el profesor Víctor Hugo muchísimas gracias a todos los jefes de departamento y directores de la Secretaría de Educación Pública a todos los coordinadores de programas así como a todos los directores corales y a todas las personalidades que nos acompañan pero sobre todo a los padres de familia y el público asistente y sin más pues damos inicio con este evento con la entonación del himno de Escuela Segura del autor del profesor Jesús Humberto Zazueta Félix dirigido por el director coral de la Escuela Primara Anatolio B. Ortega la profesora Evangelina Aldrete Araujo es el canto representativo del programa Escuela Segura en Sinaloa que invita a la convivencia armónica y a la superación mediante la práctica de valores para lograr la seguridad escolar la 했던� homologated con la acción del cardeo queNews gebiva lección además de que es el poder que ama que no la supo que es lo que se puede quedar es el poder es el poder que es el poder que es el poder No la supo extra ¡Gracias! 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 Escuche más fuerte ese aplauso y agradecemos al profesor Jesús Humberto Zazueta Félix, quien fue quien dirigió el himno de Escuela Segura. ¿Quién será? Letra y Música Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio Dirigido por el director de la Escuela Primaria General Álvaro Obregón la profesora Adriana Peraza Angulo Este es un tema conocido e interpretado a nivel internacional y forma parte del repertorio de la canción romántica del corte urbano un género bohemio que es impulsado por el éxito del bolero ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merezca amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverá a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverá a querer La pasión en la noche de tu amor Yo no sé si volverá a querer Yo no sé si volverá a querer ¡Quién será! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Suscríbete al canal! 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 A usted y lo conozco y me he sentido yo Se encuentra el gorrocillo, luego se regresó Se paró en un pasado, lloró, lloró, lloró Se ha vuelto a caudar, que se entre el balcón Se encuentra el gorrocillo Que se escuche más fuerte ese aplauso Ahora recibimos a la profesora Cintia Amanda Martínez Ibarra Director Coral de la Escuela Primaria Ruperto Verdugo Palazuelos Para que dirija La Norteña, Letra y Música, J.F. Elizondo y Eduardo Vigili Torres Esta canción presenta compás de dos cuartos Como muchas otras del norte de nuestro país Característica que proviene, de acuerdo a algunos estudiosos Del ritmo popular de las Islas Canarias Conocido como Isa La Norteña, Letra y Música, J.F. Elizondo y Eduardo Vigili Torres La Norteña, Letra y Música, J.F. Elizondo y Eduardo Vigili Torres Cuando me tiran contentos Me parece un jardín de flores Y a 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 flores ¡Gracias! En este momento escucharemos Por los Caminos del Sur, letra y música Agustín Ramírez, dirigido por el director coral de la Escuela Primaria 6 de Enero, profesor Miguel Ángel López Bustamante. Esta canción es una chilena, género musical que tiene asiento en la región de la Costa Chica, la cual comprende el litoral donde se encuentra el límite entre los estados de Guerrero y Oaxaca, aunque su influencia musical abarca también las regiones de Tixla, Mixteca de Guerrero, Puebla y Oaxaca. ¡Gracias! 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 Le pedimos ahora a la profesora Dina Ruth Gómez Ramírez, de la Escuela Primaria Guadalupe Ramírez Aguilar, que pase para dirigir una canción que es representativa de nuestro estado. A la fecha registra un sinnúmero de grabaciones a más de 50 años de que fue escrita y que es reconocida en todo el país con su letra que dice «Desde Nabolato vengo», el sinaloense, autor Severiano Bricey, compositor nacido en la Huasteca Potosina. ¡Espérate! ¡Gracias! 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 Estoy segura que también se sentirán emocionados a escuchar una de las canciones más recordadas porque constituye un himno no al ser mexicano, sino al orgullo de serlo, México lindo y querido, del autor Chucho Monge, dirigido por el director coral de la Escuela Primaria María Olivas, profesora Ana Luz Mendoza García. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 la profesora Cintia Amanda Martínez Ibarra. Los dejo ahora con la primavera de Mosa. 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 La primavera final se va avanzando, va avanzando, la primavera ya llegó. En el rato nos vamos a cantar, en la primavera ya llegó. La verdad ha sido un deleite escuchar las voces de estos niños. Y para finalizar, vamos a escuchar ahora el himno oficial del Estado de Sinaloa. Niños, queremos decirles que tenemos una sorpresa preparada para todos ustedes y también para los asistentes, después de escuchar el himno de Sinaloa. Por lo que los invito a que después de entonarlo, permanezcan tranquilos para que reciban esta sorpresa. Damos nuevamente la bienvenida al profesor Humberto Zazueta Félix, quien va a dirigir el himno oficial del Estado de Sinaloa. En agosto de 2011, por iniciativa del gobernador Mario López Valdés, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, se convocó a todos los asistentes, a todos los sinaloenses a participar en la creación del himno oficial del Estado de Sinaloa. Después de recibir varias propuestas, el jurado calificador declaró como ganador el trabajo presentado bajo el seudónimo Capomo, el triunfador, el doctor en ciencias, Faustino López Osuna. El himno oficial del Estado de Sinaloa, que se aprobó y publicó por decreto del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en abril de 2013, expone con claridad y belleza los valores de amor al Estado de Sinaloa, a la paz, a la democracia y a la justicia social. Escuchemos en voz de la niñez del municipio de Culiacán, el himno oficial del Estado de Sinaloa. Gracias. Sinaloa, la patria te llama, al trabajo que fundó el creador, por tu nombre mi pecho sin clama, de cariño, respeto y amor, que desde un verduroso pasado, tu futuro es de prosperidad, que la paz se construye el Estado, que la unión y la solidaridad. Sinaloa, en tu tierra bendita, con tres ríos del cielo formó, que en tu tierra, en tu sangre, en tu actitud, tú no beso en tu frente, en tu amor. Estos héroes están en tu historia, florete y barro salen tu vida, y también buenas de gran memoria, que al parado lucharon por mí. de tu bandera, que en tu tierra, de tu gracia, que en tu iglesia, y también buenas de tu ancianos, y también buenas de tu ríos del centro, y también buenas de tu abuelo. Sinaloa, en tu tierra bendita, con tres ríos del cielo formó, En su pena, su sangre, familia, su cabeza, es mi vida, es mi amor. En la tierra de la tierra, en la tierra, en la tierra, es mi vida, en la tierra, en la tierra, es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. En la tierra, en la tierra, en la tierra, es mi vida, 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 es mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 A los niños les pedimos por favor que permanezcan sentados en su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias, para la toma de la foto, permanezcamos todos en sus lugares porque todos queremos salir ahí, los niños, pero quiero felicitar, mientras hacen la toma de esta fotografía, a todos los maestros que hacen posible este maravilloso evento, esta maravillosa estrategia, de nuevo papás, mamás, muchas gracias. Quiero decirles que los niños se van a regresar en los camiones tal como vinieron, ese fue el acuerdo que tuvimos por seguridad de saber qué niños traemos y con cuántos niños nos regresamos, así que papá y mamá, compréndanos, los niños van a irse a sus escuelas en el camión en que vinieron, de una manera ordenada, una manera muy ordenada, ahí les pedimos a los responsables de los camiones que estén muy pendientes, las edecanes, para que ahorita que pasen las fotos, hagamos todos, hagamos todo en orden. Vamos a darle un fuerte aplauso a los alumnos, a los niños, por este gran regalo que nos han dado en esta tarde, en esta noche. Más fuerte el aplauso, más fuerte, yo creo que se merecen todo nuestro cariño, nuestro regalo, nuestra emoción. Vamos a ofrecerles, vamos a ofrecerles, vamos a cerrar con el himno a Escuela Segura para despedirnos, para despedirnos. Así que aquí el maestro Humberto, al ratito ya que empiece la música, para pasar acá de nuevo, invitamos a las autoridades a tomar sus lugares acá al frente, ya que pase la foto. Vamos, bueno, todavía sentaditos hijos, todavía sentaditos, sentaditos, para la foto, están tomando más fotos, sentaditos. Gracias. Sentaditos, los niños que están todavía de pie, sentaditos. Ya estamos listos, la foto oficial, niños, ahí va la foto oficial, así que sentaditos, en estos momentos se toma la foto oficial. Muchas gracias. Vamos a invitar a las autoridades a tomar sus lugares acá al frente. Por favor, si son tan amables, no nos vamos, sentaditos, sentaditos. No nos vamos todavía los papás, acomódense por favor acá de nuevo como estábamos. De nuevo en nuestros lugares para cerrar el programa. Gracias. Bueno, ahora sí, los directores corales, listos con sus alumnos. Los invitamos nuevamente a que tomen sus lugares. Despejemos un poquito la explanada para que el profesor Jesús Humberto pueda dirigir el himno de Escuela Segura con el que vamos a terminar. Me están informando en este momento que todos los directores corales que participaron en este evento van a culminar con el himno de Escuela Segura. ¡De acuerdo! A los papás les pedimos por favor que nos aguarden un momentito, que estemos en calma, ya vamos a culminar el evento. Les recordamos nuevamente a todos los niños que terminando el evento permanecen sentados en su lugar y van a ir bajando conforme se vaya mencionando la escuela para abordar el camión en orden. Por seguridad, como ya se les comentó hace un momento. ¡Dos! ¡A mejorar la situación! ¡Tres! ¡No dejanos ganar por el estrés! Y así pensar que no nos quede duda, lograr que nuestra escuela se hace burla. ¡Cuatro! ¡Que entre la sociedad hagamos trato! ¡Cinco! ¡A trabajar con Manta y con seis, siete, ocho, nueve, diez! En calificación vas a tener, porque todos juntos lograremos ¡Buena seguridad escolar! ¡Cantar esta canción para tranquilizar a la canción! ¡Viva aquí que los valores pongan mejor a la educación! ¡Dios! ¡Viva aquí que los temas mmmablar! ¡Cantar esta canción! Cuando ya se va a mostrar tu soño de la laia, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Un, dos, dos, y poder cantar en este canal, como ya seamos muchos los, y cada vez podremos cantar en este canal, que la música es también amor. La música es como la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Vinculación Social, el programa Escuela Segura en Sinaloa, agradece su asistencia a este evento artístico-cultural, a que la canción muestra masiva de coros música mexicana en la escuela. Gracias por ver el video.